Que hola mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo video Yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confis Vamos a reaccionar a la nueva animación de Crypto en Apex Legends Ya saben que este canal se llama Apex Toons Y pues bueno se los voy a dejar aquí abajo también en un comentario fijado Ya que también vamos a reaccionar a los Apex Moments Que pues bueno obviamente son momentos ya sea bien divertidos O momentos épicos de todos los jugadores o ya sea bien de todos los streamers Que juegan Apex Legends Así es de que pues bueno vamos a ver que tal están Y pues bueno ambos canales los voy a dejar aquí abajo en los comentarios Como un comentario fijado para la gente que los quiera ir a visitar Que la verdad es de que están super geniales Y bueno más tardecito espero poder reaccionar también Pero para jugadas de Rainbow Six también Que pues bueno obviamente son jugadas que están super geniales Y estaremos ahí si me da un poquito de tiempo y que no se alargue tanto el video Estaremos reaccionando también a lo que son algunos canales de los jugadores Que yo sigo de algunos streamers que yo sigo Que para mi no son profesionales pero que juegan de maravilla O por lo menos a mi me encanta Así es de que bueno para que perder tanto tiempo chicos Vamos a ver lo que es primero la animación Y después vemos los Apex Moments Que han salido ya sea bien en lo que es esta nueva temporada de sesión 3 O ya sea bien en el nuevo modo de Halloween de sombras Así es de que pues bueno venga vamos a ver que onda Vamos a reaccionar primero a la animación del cripto A ver que tal está Vamos a ver este pedo chicos Vamos 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 Ponmelo échamela échamela pichi Chicolino Twinkie Esa es la gracia Esa es la gracia Oh Se mamude Vale pues ahora vamos a ver Lo que son los Funny Moments O los Apex Moments chicos Que pues bueno han salido ya sea bien en esta nueva temporada Y en el nuevo modo de Halloween Que la verdad a mi me fascinó este modo de juego Sin embargo pues el último reto que era para poder conseguir la insignia Este de que habías jugado este tipo de evento Pues tenías que ganar 20 veces Lo cual pues bueno la verdad es que a mi en lo personal Como nunca me han gustado las insignias Ni las utilizo ni nada por el estilo Pues bueno la verdad es que no me interesó Ya saben que pues bueno siempre he dicho que yo soy más de skins de armas Que de cualquier otra cosa Entonces pues bueno Para que perder más el tiempo chicos Vamos a verlo Y pues bueno obviamente le voy a bajar otro poquito Le voy a bajar otro poquitín Así de que pues bueno Obviamente para que lo escuche yo Obviamente Así de que venga vamos a verlo Ok Que pero que Ah es que es la sombra Oh yo hice eso Yo también hice eso chicos No manches Oh my god Pero que pedo wey No traen chaleco What the Si 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 Ok What the Wow Ok El compi está solo Quedan dos squads Oh Madre mía No se encontraban Nah No Que lo va a matar con la granada No puedo creerlo wey What the What the Fuck Man No man wey Ok Tumba uno Allá está el otro Uy cuidado Oh es que se no traía chaleco wey Ese wey no traía chaleco wey Eso lo habían quitado Uy que llega su compi Oh my god Le va a dar la vuelta wey No No bueno eh Que pedo Ah What the fuck What the fuck Que pedo No puedo creerlo wey Que pedo Uy Oh madre mía Súbete wey Súbete No man wey Ay Esa maldita skin Confist Del R99 Como me encanta Y no la pude conseguir wey Nah Wey En serio Uh Si es que es que no confise Y se lo Y le pega al shiruken Y le pega a la estrella Ese no tiene No está roto el cristal de ahí Ah Que dices Pero que dices No puede ser Oh Granada Corra Que Y la granada What the Ya le quitó todo el chaleco Vale Se arma la remambaramba Se arma la remambaramba Otro gas Sigue siendo la misma escena Eh Confist Oh Pero porque no se salió el compi Precisamente el día de ayer Me quedé yo solo Contra un squad Y casi gano Confist Casi gano Vale Que pedo Pero es que no se dan cuenta Es que madre mía Que no se dan cuenta No puede ser De verdad Sigue siendo la misma escena Madre mía Wey Madre mía Están fuera de la zona Wey Bueno pero no Esa no quita tanto Esa no quita tanto Vale Ok Portal Los tres Oh Los tres Queda uno Queda uno Oh Lo revivió Wey No Madre Porque yo no puedo hacer eso Confist Porque yo no puedo hacer eso Maldita sea Wey No 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 Oh, madre Ok Uy, ya bajaron a su compi Ya nada más queda él Adiós Ok Vale, 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 vale Es que, es que La grade está, está Por eso mucha gente ocupa La grade, güey, porque la grade es así como que Ah, sí, güey, me disparan, échate a correr, güey Y ya, o sea, sirve para escapar Perfectamente Que se estaba Curando, güey Mira, ven, era lo que yo les decía, ven Tirar el bombardeo Para poder eliminar a toda la gente De ahí Mira, ven, sí, claro, güey Sí, eso era lo que yo quería hacer, güey Eso era lo que yo quería hacer, güey Nah, güey Es que sí, güey, es que así era, güey Así era, chicos Eso era lo que yo quería hacer Lo que una vez les comenté que quería hacer ¿Vale? Que se está quemando Que se está quemando Ahí cierra la puerta Dice ¿A dónde va, perrú? Mamá, confis La verdad es de que Malditas escopetas, güey Pero es que si te hacen Lamentablemente te hacen Un maldito parote, confis Oh my god No mames, güey Qué pedo Pues cuántos equipos son Madre mía Madre mía Que no le da Que no le da Que no le da Ah, qué pedo What the fuck Ándale, ándale Por maldito pinky Por maldito pinky Para que se te quite Lo pinky Para que se te quite lo pinky Ahora, Litoria Litoria lo va a rematar Para que se le quite lo pinky Para que siga campeando, perro Ahí viene su chilaquiles Oh my god Con el speed fire, bro No, güey No puede ser No, no manches Oh Uy No Es que saben Para qué ocuparía La escopeta Nada más para quitarles El chaleco Confis La neta La neta Nada más sería Para quitarles El chaleco Ah, güey Es que la escopeta Así te hace un parote Cañón, güey Que tiene la flatline Legendaria Que tiene la flatline Legendaria Maldita carnicería Madre mía Madre mía Uno de vida No puede ser Oh, vaya Qué calidad, eh Pero qué calidad Es que hasta con la escopeta Eres manco, brother No 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 Confis La neta La neta Confis No Es que la escopeta Te hace un parote Lamentablemente Es de la escopeta Es que Es que mi combo Es escopeta Es que a nadie Se le da mala escopeta Bueno Por lo menos de 10 De cada 10 A 2 Son manquísimos Hasta con la escopeta Pues bueno Mis queridos confis Espero te haya gustado Lo que es este video Que la verdad Se alargó un montonazo Todo por el maldito Clip del cripto Así de que Pues bueno Mis queridos confis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Ya saben Les mando besito En su nalga derecha Yo soy el chavir Y nos estamos viendo Hasta la próxima Y recuerda confis Que el día 31 de octubre Y primero de noviembre Son los días Que estaré haciendo El sorteo Del pase del batalla Uno va a ser en youtube Y el primero de noviembre El 31 de octubre Va a ser aquí en youtube Y el primero de noviembre Va a ser en twitch Ok Así es de que Pues bueno Obviamente si en twitch Veo que no llega mucha gente Pues bueno Yo creo que vamos a tener Que posponer el sorteo Pero si vemos Que por lo menos Si hay bastantilla gente Unos 10 mínimo Unos 12 Para el sorteo Pues bueno Lo hacemos en ese preciso momento De acuerdo Así es de que Pues bueno mis queridos confis Cuídense mucho Arigatokosbaimas Y hasta la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil